Grupo Cero Televisión No hay nada que perder solo mi canto Así que usted y yo podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí Que el infinito fuego debe ser apanado El inquietante deseo debe morir Sin embargo, usted y yo podríamos Hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en edad nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Y usted, mi canto ¡Bravo! 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 Era era un puintero lejos que permitía viajar desde la Tierra Plútonio o de Plútonio a la Tierra en kilóinte minutos según el conductor Los neutrinos estaban muy asombrados Que la tierra toda fuera para cuatro Cuando los poderosos llegaron a percibir Que el neutrino lo sabía, lo sabía casi todo El neutrino claramente debía morir Para no contar que había visto Como cuatro humanos mataban la humanidad El neutrino escapándose al saberse perseguido Se metió dentro de la vaca Y la pobre vaquita se puso muy enferma Y como trataban de invitar a los hombres Los hombres la llamaban La vaca loquita Y cuando se la comían Se volvían locos y morían La tierra será un cóctel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones La tierra será un cóctel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones Lo peor de la historia es que las vacas locas Eran la comida de los cuatro del motor Y colorín colorado este cuento terminó Con la loca de la vaca bailando por carnavales La tierra será un cóctel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones La tierra será un cóctel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones Vamos a cantar una canción que hemos titulado El grito Estoy perdido Entre el oeste olvido Tango Una multitud Una multitud abriendo a cuñetas dos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres Hombres Mujeres planeando banderas De impiedad La voz del pueblo Recontándose sobre todo Delirió La voz La voz del pueblo Gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más volveremos a implorar Te lo dices Te lo dices Y haremos una canción Con su nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando Mujeres Estroco a la voz La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirió La voz La voz del pueblo Gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más volveremos a implorar De terrorismo Ni tendremos en la canción Fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue Para que la canción llegue En el aire En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirió La voz La voz La voz del pueblo Gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más volveremos a implorar De rodillas La voz La voz La voz La voz De rodillas La voz 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 El pobre anciano se piensa Más joven de lo que es Con talento y con belleza, y con dinero también, el pobre anciano se piensa en él. El pobre anciano muriendo, se le quiere consagrar, como el amante futuro, que el mundo lo olvidará. El pobre anciano se muere, pero quiere enamorar. A la enfermera de turno, que le sonríe cordial. Y la enfermera sonriente, pone al viejo en su lugar. Cuando le dice sonriente, abuelo, es la hora de pear. Cuando le dice sonriente, abuelo, es la hora de pear. Y el viejo tranquilamente, repite mirándola. Estoy un poco viejo caído, no tengo fuerzas ni para amar. La enfermera enternecida, siente por el moribundo, el deseo de vivir a su lado, amarlo, hacerlo bozar. Se metió en la cama, junto al moribundo. Y todo fue sublime, pero nada aconteció. Más la enfermera quedó, mágicamente impactada. Amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo no se murió. Amó con pasión al viejo no se murió. Aunque sé que no esperabas, hoy vengo a decirte adiós. Adiós, adiós, mi mujer de letras Cuando te veo, hago una fiesta Escribo y escribo hasta la mañana Después me levanto y escribo otra vez Te partiré, te partiré el corazón Te partiré, te partiré el corazón Poema de nada, del agua del aire Poema de nada, del amor y yo Poema de nada, del olor y el hambre Poema de nada, visto a lo dolor Poema de nada, de hasta Dios que yo Poema de nada, de nada de mí Te partiré, te partiré el corazón 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 Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amén, te partiré el corazón Amén, te partiré el corazón Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel, donde sangran tetas y turno Amén, te partiré el corazón Ese tu nombre oculto entre las piedras Sápiros, esmeraldas, enroquecidas Por la falta de amor, rodeaba tu cuerpo, era hermoso, ver como morías. Entre la blanca espuma de tu radea, ácleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Abre tanta belleza, ácleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Abre tanta belleza, te salvé, te salvé. ¡Bravo! Pensando que tú no estabas, mientras tú te entretenías. Mirando crecer las plantas, yo me fui a la vecina y creo que está en la paz. Ella se puso a temblar y llorando me decía. No sabes cuánto la amo, y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta, y debe estar enojada. Porque tú no soportaste, que ella me amara y te amara. Mientras tú te entretenías, viviendo crecer las plantas. No me voy a la vecina y creo que está en la paz. Te puso como loca, bien lo recuerdo. Haberte dado cuenta, que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo. Cóndores iluminados y las águilas del tiempo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me voy a la vecina y veo que está en la paz. Recuerdo aquella tarde, al llegar desesperada. Me dijiste dolorida, tu mujer está pirada. Yo te besé los ojos y te dije sonriente, Por haberme dado cuenta, ella está loca de ti. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. No me voy a la vecina y creo que está en la paz. No me voy a la vecina y creo que está en la paz. No me voy a la vecina y creo que está en la paz. No me voy a la vecina, A ver con esto que está en la paz. σι nos verás. Y a mi mujer salió aquí hasta la muerte. Una noche bien recuerdo, un baño en el casino. Llego la suerte y mi vida. Si pudiera debilirarte de tanto compromiso. La mejor locura, su suerte, me daré. Si pudiera debilirarte de tanto compromiso. Llamarme con locura, su suerte, me daré. Y para verme ánimo, me dijo juega nueve. Y yo no le creía cuando el nobe le salió. Y para verme ánimo, me dijo juega nueve. Y yo no le creía cuando el nobe le salió. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a tu mujer. La suerte, rechazada por mi visión morale. Besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Y la suerte, rechazada por mi visión morale. Besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudiera debilirarte de tanto compromiso. Y amarme con locura, si pudiera debilirarte de tanto compromiso. Y amarme con locura, no suerte, me daré. El sexo, el sexo divina, porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería. El sexo, el sexo, humana cosa de cada canto aflorar. Que todo el mundo quisiera vender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sal a la calle y no debes de gritar con los gritos! ¡Sal a la calle! ¡Sal a la calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal a la calle! ¡Sal a la calle! Para la calle extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desvallecer Caer y al mismo tiempo levantarme y volar El gorila tenía razón pero Josefina estaba muy contradicida Así que se quedaron a vivir en Madrid Hoy vino Josefina para poder decirme Que con un gorila se quiere casar Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejara morir sola y abandonada Un día el gorila al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar Mientras lloraba gritaba en voz alta Volvamos a la selva, volvamos a la selva Mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama Ella al poco tiempo murió de tristeza Y el pobre gorila, algo desorientado Sin saber qué decir, volvió a la selva Sin saber qué decir, volvió a la selva Al entrar en la selva sintió un escalofrío Un cajador furtivo le había pegado un tiro Pero en lugar de morirse el pobre gorila Pero en lugar de morirse puso a cantar Me han torturado y estoy cantando No caben dudas, un hombre soy Mientras lloraba gritaba en voz alta Volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid Nadie nos ama Acompañada por el maestro Antonio Maya Quiero besar tus labios para poder decirle A la mujer que amo, que he besado a la muerte En plena boca, que no me dijo nada Pero tembló y lloró, pero tembló y lloró Se azó radiante y bella, cual si fuera una hembra Desnudo su cequera y también me besó Un beso prolongado, el que me dio la muerte Y murmuró entre dientes, pobre hombre lo amó Yo la escuché a medias, pero igual pise el freno Cuando vio su sonrisa por decirle que no Bajo la cabeza, tal vez avergonzada De casi haber pensado que yo iría a morir A reclamar la mía y solo para mí Como los hombres hacen con el amor la muerte Yo amé con locura, le dije todo amor Y también con locura, quiero amarla a ver Sé que me llamarán con ciertos frenesí Tampones de la muerte, yo podré decirles Ayúdanos de trozo de areca del mar Para recordar amada, extendidos en la arena Tú me quisiste besar y yo te dije que no Y llorando te dijiste, si tú no quieres morir Para estar al lado tuyo, haré de la muerte viva Para estar al lado tuyo, haré de la muerte viva Para estar al lado tuyo, haré de la muerte viva Muy bien 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 Para la pibis de Londres Consejo del Melchok Yo estaba en la cama, esperando que ella venga Para poder el amor, antes de que salga el sol Y ella tiró en el patio, entregrado bajo cero Tal vez, haciendo tiempo, para que yo me durmiera Se coge una pulmonía, con cuarenta y dos de fiebre Con tos, con mucha tos, y un punzal de dolor En la espalda y el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóname señora ¿Usted? No tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y así usted mejor tratarla Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano de ella Tome el miembro del barbón No lo apriete para nada Ni desprecien tu tamaño Tómelo como al pasar Casi, casi Una frase ¡Bravo! 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 El himno internacional de la poesía ¡Bravo! 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 Y desde ella te paren a mis pies, y desde el negro que está subiendo, te dan otra llora. Decreto a la reseca meseca, castellana, la patria de poeta, arrancaré perfumes de tus tonas, como de flores de la estancia en el sur. Y alguien dirá que sé, tus colores de poeta, vamos a ser aquí. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. ¡Gracias! 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 Entonces, mi palabra, levantar la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte que viendo.